Bueno amigos, amigos de campo, yo quiero enseñarles esta frutita, miren, no sé cómo le dicen en su país, aquí nosotros le decimos zapote, esto es una delicia, miren señores el color, les voy a enseñar el color, el color de la fruta, el color de la fruta, miren esto es riquísimo señores, un sabor que tiene esto, dulce, 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 es riquísimo, esto es rico señores, un sabor dulce. El color, miren el color como es, el color se puede decir entre como rosado, no sé, ustedes dirán en el video que color tiene realmente, y este es el árbol, miren, este es el árbol de zapote, es grande, aquí se lo comen los animalitos, miren, aquí les voy a enseñar esto, ya los animalitos lo tienen comenzado, miren, aquí vienen animales de todo, venaditos, tepescuinte, de todo tipo de animal, miren, aquí está la semilla. Esta es la semilla del zapote, con esta semilla, nosotros antes hacíamos aviones señores, le abríamos un ojito aquí a la semilla y le poníamos una hélice con una cabullita, miren, es excelente señores, esto es riquísimo, la gente de la ciudad, esto lo compra en la ciudad caro, aquí gracias a Dios, nuestro Dios nos produce aquí en estos territorios, en estos terrenos señores, belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!